Nosotros, como siempre lo he dicho, nosotros no abrazamos a los criminales, a los que intoxican a nuestros jóvenes. Nosotros no podemos apoyar esa política en donde decimos no pasa nada, no, sí pasan las cosas. Pero no vamos a permitir que vengan a vender a nuestro Estado. No lo vamos a permitir y vamos a trabajar fuerte por la paz y la tranquilidad de nuestro Aguascalientes. ¿Qué pasa cuando salimos a Zacatecas? ¿Qué les dicen a sus hijos o a sus familiares? Que se cuiden mucho, a ver qué pasa allá, ¿verdad? Salen a Jalisco, pero ¿qué creen? Así está todo el país, desgraciadamente. Desgraciadamente ya no pueden ir los niños a la escuela. Desgraciadamente ya no pueden estar nuestros adultos mayores yendo a comprar algo a las tiendas. Yo les pido que hagamos conciencia. Les pido que hagamos conciencia. Les pido que valoremos, que valoremos y sigamos luchando. Que sigamos luchando por Aguascalientes. Y que hagamos equipo y que cerremos filas. Yo no me voy a conformar compitiendo con los estados vecinos, porque estaríamos peor que nunca. Estaríamos peor que nunca. Yo me voy a comparar con los mejores estándares internacionales para que sus hijos y para que sus familias vivan en paz y seguras aquí en Aguascalientes. Vamos a seguir blindando nuestro estado y vamos a seguir apoyando a las familias de Aguascalientes con la seguridad, con la educación, con la salud. Yo les pido a todas y a todos que cerremos filas. En este mes vamos a entregar 250 patrullas estatales. Ya estamos mejorando el 911, porque antes no servía, hablábamos y no pasaba nada. Ya tenemos paramédicos, compramos 16 ambulancias el año pasado. También tenemos psicólogos ahí en el 911. Y es un número que ya sacamos el primer lugar en el tema de emergencias. Por eso les pido a todas y a todos ustedes que sigamos avanzando en el tema de seguridad.